Quizás alguien puede pensar que ser autónomo significa ir por libre o algo peor, significa no necesitar ayuda. Hoy quiero decir lo contrario, somos nosotros, es la sociedad la que necesita para ser autónoma como sociedad, para ser moderna, para superar cualquier bache que nos limita, que nos impide esa autonomía, esa libertad, somos nosotros los que necesitamos que los autónomos tiren para adelante. Sinceramente, este es el momento en el que más nos necesitan y en el que más os necesitamos. Estoy muy orgulloso de que el esfuerzo de toda la sociedad en esta región se haya traducido en la medida quizás más útil y más eficaz y más de envergadura de toda España. Es el momento. A lo mejor otras veces no hemos podido hacerlo, pero es evidente que no solo nos necesitamos, sino que no nos podríamos permitir, yo no me podría permitir como presidente, que haya gente que por falta de moral o del mínimo empujón no reabra los negocios o no tire para adelante. Un autónomo es tan de interés público como todo lo demás. Un autónomo es tan de interés público como todo lo demás. Gracias.